¡Francí! Duty Duty, serie reality de cámara oculta sobre un jurado de 12 miembros en el que 11 son actores y uno no. Es decir, todo es falso, con un protagonista que no es consciente de la farsa. La premisa es tan jugosa que cuesta resistirse a semejante bocado, por lo que aquí estamos, con una propuesta que ha recibido opiniones entusiastas tanto por parte de la crítica como del público. Al menos el que lo ha visto, porque en España creo que nadie le ha hecho mucho caso, siendo algo esperable porque Amazon ni se ha molestado en doblarla. Que oye, a lo mejor no es por una pereza que se muestran otras plataformas, Netflix, sino simplemente porque esta experiencia es mejor verla en versión original y una vez vista lo ratifico. Zanjado este asunto, entremos en faena, estando totalmente de acuerdo con las reseñas positivas, ya que estamos ante un producto ingenioso, divertido y sobre todo emotivo, aunque cueste creerlo. Los responsables de esta producción han sido muy avispados, cogiendo el clásico truco de la cámara oculta y amparándose en la grabación de un falso documental, para justificar que el protagonista no sea consciente del engaño. Rodeado de unos actores en estado de gracia, todos están impecables, destacando a un magnífico James Marsden, interpretándose a sí mismo. No me cansaré de decirlo. Pero Marsden es uno de los actores más infravalorados de los últimos tiempos, y su hilarante participación en esta serie lo pone todavía más de relieve. Pero lo increíble es que no solo los actores están estupendos, sino que encima el protagonista, que no sabe de qué va la cosa y se comporta tal cual es, ofrece una presencia magnética, cayéndonos bien desde el minuto uno, gracias a una personalidad tan auténtica como sosegada, con una naturalidad que contrasta la perfección con el resto de personajes. Para más, Henry nos regala un discurso digno de un drama judicial, confirmándose como un total acierto de casting. Y es que todo funciona en esta producción, gracias a sus buenas intenciones, no centrándose tan solo en el humor. Elemento que funciona genial en no pocos momentos, gracias a unos gags inspirados, sino que también apuesta por la emotividad, con unos personajes que se quedan en tu corazón, gracias a los actores que lo dan todo. Jamás se ha visto un jurado tan entrañable, y solo por eso ya merece la pena este viaje. No es perfecta, tampoco estoy diciendo eso, pero sí una de las mejores series del año, además de una experiencia cargada de buen rollo, y que deja una sonrisa de boca a oreja cuando finalizas su octavo episodio. De verdad, si queréis pasar un buen rato, dadle una oportunidad, porque como espectadores necesitamos más propuestas como la que nos ocupa, sencillas, graciosas y sobre todo con corazón. Una deliciosa sorpresa.